¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores del presente y del pasado Sus caricias en la piel nos han dejado Mi corazón no olvida por más que haya medida Difíciles vivir sin recordarlos Son amores que recuerdo a cada instante Los conozco y a su lado yo he vivido En mis noches yo también los he pedido Me han amado y todos fueron importantes Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida Y en sus brazos cuantos sueños realizamos Esos amores son momentos de tristeza y de alegría El comienzo y el final de cada día La llegada del amor o despedida Esos amores son momentos de tristeza y alegría Esos amores tan amados, tan queridos El final de cada día ¡Bravísimo! El final fue el final, señores Tengo una orden para ustedes, chicas ¿A nosotros? De los amigos para las Trillizas ¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Los amigos! Muchas gracias Julio, ven conmigo al centro aquí para despedirte porque todo el público te quiere saludar Juan, muchas gracias querido eres un gran amigo los aplausos del público gracias por ti has contado cosas que no has contado muchas gracias gracias por estas primeras 500 por haber estado y aquí ha venido exclusivamente esta noche está viajando de vuelta así que te agradezco este esfuerzo físico estas canciones que nos has brindado tu sinceridad tu ternura tu encanto tu inteligencia tu don de gente sos todo un señor y tu vinito rico que trae muchas gracias 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 Gracias.